...a raíz de los resultados de las PASO, las elecciones internas en Argentina, con esta fórmula Fernández-Fernández que arrozó el domingo pasado. Y muchos se preguntan, bueno, la situación económica, qué pasa con el Mercosur, qué pasa con Venezuela y otras diferencias que evidentemente marca esa elección por parte de los votantes argentinos con el gobierno actual de Mauricio Macri. Lo vamos a analizar y también, obviamente, lo que nos toca a nosotros los uruguayos que estamos muy cerca. Coningacio Bartesai, director en Relaciones Internacionales, decano de Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica. Buenos días, gracias por venir una vez más. Buenos días, ¿cómo estás, Ignacio? Muy bien. Bueno, analizar un poco esta situación, qué se nos viene. Primero, qué es lo que marca y qué es lo que puede pasar de acá a diciembre. Bueno, es difícil de cambiar la situación, ¿no? Lo que se decía es que esta diferencia de tantos puntos, y por eso es lo que ven los mercados, es que Macri no va a poder dar vuelta a este resultado, ¿no? Esto puede cambiar, no se sabe, ¿no? Siempre existe esa incertidumbre. Sí, pero desde el punto de vista de los mercados, casi que técnicamente, lo que era un riesgo hasta el viernes fue una certeza el lunes. Fue una certeza el lunes, por eso reaccionan como reaccionan, la devaluación tremenda que se dio, lo que tiene que ver con la caída del Merval, histórica, el aumento de riesgo país, una estabilidad muy fuerte, que todavía continúa hoy, más allá de la intervención del Banco Central argentino. ¿Hay poca confianza en la fórmula de los Fernández? Hay poca confianza porque, bueno, es normal, si uno analiza la historia de lo que ha pasado en las políticas económicas de los Kirchner, de los Fernández, entendiendo que Alberto Fernández continuaría un poco alguna de estas políticas, esa es otra discusión. Esa que tiene imagen de un poquito más moderado que Cristina, ¿no? Tiene imagen un poco más moderado, ha sido también parte de la estrategia de campaña, es decir, yo no voy a cambiar todo, no vengo a refundar nuevamente a Argentina, es razonable que así lo plantee, porque si no, es peor lo que puede llegar a recibir el año que viene como país, ¿no? Entonces se complica esa situación, los mercados la entienden como de inestabilidad, de que puede llegar Argentina normalmente al default, que va a incumplir con los bonos, toda una estrategia que había cambiado Macri, de recuperar la confianza internacional con los organismos internacionales. ¿La gente por qué iba a votar por Macri? Bueno, lo que ocurre es que claramente hay una lectura de que Macri no ha tenido éxito en su política económica, y el pueblo argentino parece priorizar eso a lo que tiene que ver con los actos tremendos de corrupción, donde está claramente involucrada la candidata vicepresidenta en este momento, o sea, porque creer que realmente no hay actos de corrupción de la dimensión que existen en Argentina, con la cantidad de causas que tiene abiertas Cristina Fernández de Kirchner, con lo que ha ocurrido... Bueno, en América Latina se dio una reacción, lo que ocurrió en Brasil, lo que ocurrió en Perú, bueno, en Argentina parece ser que lo que se prioriza es un cambio económico más rápido o apoyos desde el Estado a cierta población, que por supuesto están en dificultades porque los índices de pobreza allí están y crecen, lo que tiene que ver con el desempleo allí está, el crecimiento económico muy magro... Incluso desde el gobierno de Dilma empezó a procesar un ajuste con el ciclo económico más o menos exitoso, todavía está con dificultades, todavía le falta una parte gruesa, pero empezó a hacerlo, y Argentina nunca... No se iba a levantar. Exactamente. Ni siquiera con Macri, es verdad que parte del ajuste después lo hizo obligado por las circunstancias y en el acuerdo con el Fondo Monetario, después de que a las circunstancias lo obligaron a devaluar, pero antes... Llegó tarde. Llegó tarde, además Juan Miguel es verdad que... Cuando llegás tarde y ajustás, el problema es doble. No, no, pero aparte... Claro. Te ajustan, no ajustas, te ajustan. Hay un ajuste con el mercado, te ajustan el fondo. Hay un ajuste con el impacto social, por supuesto. Bueno, así lo que yo me parece que hay que alertar también con mucha preocupación, y esto es la imagen que damos desde el sur al mundo, ¿no? Es el respeto a las instituciones. Eso está bien, no se recuperó en la economía argentina. Ahora, queda la sensación de que el gobierno de Macri lo que llegó a recuperar es la confianza en las instituciones, en el derecho, en la justicia, en decir aquí no puede pasar cualquier cosa. La preocupación que me da este mensaje de las elecciones del domingo pasado es en la Argentina puede seguir pasando cualquier cosa. Y esta es la lectura de los mercados. Y este es el panorama que nos podemos enfrentar en los próximos meses. Y desde el punto de vista institucional, ¿imaginás que puede seguir pasando cualquier cosa? También, digo, a un extremo ha llegado Jair Bolsonaro, que además va a ser socio en el bloque, de decir, y capaz que Argentina termina como Venezuela, porque cuando dice, capaz que a Río Grande del Sur vienen millones de migrantes argentinos, lo que está diciendo es eso. Aquí en las expectativas es cuánto va a cambiar, cuál es el peso de Alberto Fernández con respecto a Cristina Fernández. Claro, que sea la contraparte. Si es una contraparte, si realmente él va a matizar todas estas políticas. Porque si tú te basas en los hechos, yo no creo en la confianza de lo que puede ser ocurrir. No creo en el respeto de las instituciones de parte de los Kirchner. Perdón, a los hechos me lo invito. Ya lo dijo Mujica, la vieja es pero que el tuerto. Eso es como socio para Uruguay que es otro tema y que... Y como socio para Uruguay preocupa porque, de vuelta a los hechos, cuando dicen cuál es el impacto para Uruguay. Bueno, ahí tenés que dividir dos cosas, la agenda bilateral y la agenda regional. La bilateral, los hechos que te demuestran. Que los Kirchner te bloquearon totalmente en contra del derecho internacional y te bloquearon los puentes, ¿cuánto tiempo? Por un conflicto vinculado con, todo el mundo recuerda esto, vinculado con la planta de celulosa. Te firmaron un decreto que te bloqueaban los tránsitos en el puerto, afectando la logística. Te trabaron en el comercio con todo tipo de medidas, declaraciones anticipadas de importación, de turismo automáticas. Te hicieron una campaña en contra del turismo en Uruguay. En el marco, está bien, yo entiendo, pero fue en el marco también de varias políticas, te diría heterodoxas, que se fueron planteando porque el modelo, sobre todo del segundo gobierno de Cristina Kirchner, fue fracasando en un montón de cosas. Entonces se iban tomando medidas especiales que se intentaban adecuar a lo que podían hacer sin salirse de todo del modelo en el que estaban embarcados. Sin ajustar. Claro, bueno, y eso sí perjudicaba a Uruguay. Ahora, hay que pensar que el regreso de Fernández y Fernández va a implicar que ahora vamos a de vuelta a transitar ese mismo camino. Si te basás en el sustento económico de la realidad económica argentina, yo te diría que sí. De hecho, hasta el propio Fondo Monetario Internacional dice que es posible que Argentina se vea forzada a aplicar medidas proteccionistas debido a su situación económica. Es verdad que entre Kirchner, Néstor y Cristina Fernández de Kirchner hay una diferencia. Ella lo que hace es profundizar un modelo económico que ya había planteado Néstor Kirchner, que tiene que ver con el proteccionismo, que tiene que ver con una relación muy particular hacia los organismos internacionales, hacia las potencias internacionales. Entonces, estas medidas que estamos diciendo, bilaterales en cuanto a Uruguay, lo que tiene que ver con el turismo, la logística, el dragado de los ríos, recuerde las dificultades para la administración de los ríos conjuntos, lo que tiene que ver con las medidas proteccionistas. Bueno, a eso agregale... Es el peronismo más clásico, ¿no? Con el que Uruguay siempre tuvo problemas. Siempre tuvo problemas. La economía cerrada, el empresariado nacional como baluarte de un mercado interno muy fuerte y la desconfianza de los grandes centros de poder mundial. Exacto, que lo tiene, que es legítimo ese mercado interno, pero claro que tú ya estás... Argentina está inmerso en la economía internacional. ¿Y qué pasa con el Mercosur? Y bueno, el Mercosur es una realidad totalmente distinta, porque ahora, date cuenta que el Mercosur había logrado tener ciertos consensos básicos en lo más importante, que es menos burocracia, menos politización del bloque, más apertura del mundo, por eso la agenda externa más dinámica, el acuerdo con la Unión Europea, etcétera, y un consenso básico con Venezuela. Porque más allá de que Uruguay siempre estuvo entreverado, bueno, Uruguay cuando tiene que suspender a Venezuela de Mercosur, lo hace a través del protocolo de Ushuaia. Ahora, con los planteos que ha hecho, por supuesto, la fórmula Fernández-Fernández, van en contra de todo esto. Quieren un Mercosur más político, Mercosur más cerrado, no están de acuerdo con el acuerdo con la Unión Europea, y no, por supuesto, que apoyan a Venezuela, y también entra aquí en un poder bastante interesante de Bolivia, que recordemos está al borde de ser socio pleno del Mercosur, y apoya plenamente a la Fuerza. Entonces se rompe el Mercosur, y con una tensión totalmente inminente entre Bolsonaro y Alberto Fernández, si se rompe el Mercosur, ¿puede terminar realmente en que se rompa el Mercosur? Esperemos que Bolsonaro y Alberto Fernández, si termina ganando la presidencia, estén a la altura y eso no ocurra. Pero puede ocurrir, porque de hecho... ¿Quién asume la presidencia en diciembre? Se puede dar Argentina. Ah, justo. No, no, Argentina no, Brasil. Ah, Brasil. Sí, Paraguay. O sea que ahora el presidente del ProTempo es Argentina. Exacto, no, ahora la tiene Brasil. 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 Argentina se la pasó a Brasil ahora en Santa Fe. Pero, ¿qué pasaba? En estos seis meses, es bien importante porque se iba a dar la reforma del Mercosur. Claro. Existía el consenso, entonces se iba a bajar los aranceles, se iba a abrir más al mundo, se iba a probar, se pensaba que íbamos a cerrar, incorporar, dar los pasos necesarios para incorporar el acuerdo con la Unión Europea. O sea que todo esto se pone en suspenso. Y bueno, del momento que el acuerdo con la Unión Europea necesita la firma de todos los presidentes, y el tiempo no va a dar para que lo firme Macri, o sea, el acuerdo con la Unión Europea lo tiene que firmar si el próximo presidente es Alberto Fernández, lo tiene que firmar Alberto Fernández. Casi cuando asuma el 10 de diciembre. Y lo que... No, pero además Macri hoy no tiene la espalda política para firmar un acuerdo de ese tipo, me parece. No, lo puede firmar y después... Aunque lo hiciera. Y después tiene que aprobarlo... Pero me parece que no corresponde en este panorama político de Argentina que Macri tome una decisión de ese tipo con el resultado electoral del otro día. No, aparte Juan Miguel no van a dar los tiempos. ¿Por qué no van a dar los tiempos? No, además eso. Porque en realidad se tiene que revisar jurídicamente, traducirlo en Europa, lo tiene que aprobar el Consejo Europeo, después el Parlamento Europeo, y allí puede entrar el... Pero lo que sí está claro es, el acuerdo con la Unión Europea puede entrar en vigencia parcial si lo aprueban cada parlamento de los países del Mercosur. Pero lo que sí se necesita es que todos los presidentes del bloque lo firmen. Y Alberto Fernández ya dijo que este acuerdo era malo, que no lo quería. Entonces esto es bastante complicado para el futuro también, de una agenda externa del Mercosur que venía muy dinámica y ahora se nos corta. Ahora, Astori, que dijo que le preocupa toda esta situación, dijo que Uruguay estaba preparado para afrontar estos impactos. ¿A vos qué te parece? Bueno, es verdad que la dependencia con Argentina se ha cortado. Ya no es nuestro tercer socio comercial, hoy es el 5% de nuestras exportaciones. Es verdad que hay una menor dependencia en cuanto a los depósitos argentinos aquí. Y es verdad que el turismo ha cambiado, hemos concentrado mucho más en China. Hay que darse cuenta que nosotros, el 20% de las exportaciones uruguayas, más del 20, 22 de lo que va del año, van a China. Menos del 5 van a Argentina. Hay menos dependencia. Pero ojo, hay mucha dependencia a nivel de algunos productos, con más proceso productivo. ¿Y el turismo? Y hay mucha dependencia del turismo. Entonces, las posibles campañas en contra del turismo uruguayo, la devaluación de la moneda argentina, donde no somos competitivos, nos puede afectar mucho, obviamente, en algo que es básico, que es la relación de los servicios con Argentina. Claro, si el dólar llega a 100 antes que Mirta, no viene nadie. No, el panorama, ojalá que en estos días es probable que la economía argentina ya empiece a estabilizarse. De hecho, la bolsa ayer ya se recuperó en parte, porque no va a poder... O sea, es cierto que Macri va a tener que controlar esta situación. Sí, sí, pero el argentino por primera vez en la vida va a un cambio y va con un peso argentino y no le dan un peso uruguayo. Le dicen, no, no te alcanza para comprar un peso uruguayo. Eso ya explica, más allá de que en realidad es más simbólico que otra cosa, es una señal del momento. Y desde el punto de vista económico es... Yo diría que la reflexión, si me aprovechan, la reflexión final, ¿no? Qué importante la estabilidad institucional para poder crecer económicamente. El gran problema que seguimos teniendo en América Latina y en América del Sur es que no logramos que nuestros vecinos tengan estabilidad institucional y eso nos afecta nuestro crecimiento y nuestros proyectos de largo plazo. Mira, Alberto. Esto es algo que no cambia y que los ciclos políticos nos siguen afectando los ciclos económicos y esto nos está haciendo muy caros. Le está haciendo muy caro a Uruguay, por eso Uruguay tiene que acelerar, diversificarse al mundo, abrirse al mundo y buscar más opciones, no atarse tanto a la región, porque el panorama es bastante incierto. Ignacio Bartezaga, muchísimas gracias. No, un gusto. Que pase bien. Hacemos una tanda.